hola qué tal amigos de youtube y suscriptores gracias por estar en línea con su canal vallenateando con eddie en esta oportunidad vamos a hablar del cantante vallenato silvestre dangón que va a protagonizar una serie de otro reconocido compositor pero antes de empezar te invito para que te suscribas y toques la campana en todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y comenzamos el canal rcn tiene el proyecto de hacer la bionobela de leandro díaz y por estos días que han estado en conversación con silvestre dangón para que él sea el principal actor de la novela que haga el papel de leandro díaz al parecer ya hubo contactos con el artista vallenato en miami y pues solamente se espera que eso se consolide que silvestre angol haga su casting para quedar con el papel protagónico